colocar en el pecho Santa Cruz y Bolivia. En el censo no hay otra cosa que una herramienta que nos permite cantar y contar claramente con datos reales, notaciales y con información y estadística. Y de esa forma, las mentiras que nos cuentan se hacen evidentes. gastan cerca de 200 millones de bolivianos al año en publicidad nos dicen que estamos mejor en salud mejor en la educación estamos reactivando la economía pero los bolivianos miramos a todos lados y no lo sentimos pero no hay datos oficiales que refuten la mentira y de esa manera la maquinaria comunicacional hace su trabajo con algunos que encima se la creen o se enfrentan al juego de la mentira el censo también se convierte en más médicos, más salud, medicamentos, hospitales, educación, carreteras, caminos pero sobre todo y lo más principal es que alimentamos que nuestra ciudadanía, nuestra juventud pueda venir a estudiar a esta casa de estudios porque finalmente el censo no es otra cosa que poder golpear la puerta de los hogares y preguntar si tienen trabajo y si tienen techo propio cómo están, cómo están económicamente y qué necesitan nuestra familia boliviana me pregunto ¿quién pudiera estar en contra de eso? absolutamente nadie es inadmisible y no me entra en la cabeza de ninguna persona que cree en la democracia que haya autoridades de cualquier lugar del país que pidan su aplazamiento pero para este gobierno la democracia les estorba y que el fraude que llevan en la sangre hace que el censo sea un problema para ellos ahora también el censo es una herramienta de distribución de recursos pero esa no es la pelea de fondo porque la actual distribución de recursos está obsoleta y debemos proponer un verdadero pacto fiscal distinto, justo y equitativo que permita a las unidades territoriales autónomas y a las universidades a las alcaldías atender la verdadera necesidad de nuestra gente y nuestros estudiantes un pacto fiscal que permita a los alcaldes de los municipios más pobres darle condiciones a sus habitantes para que no se vean obligados a migrar y que esa migración empobrezca más a su municipio debemos buscar un sistema distinto que les permita a nuestros municipios salir de ese espiral perverso que tiene y que genera el propio Estado empujando a sus habitantes a las capitales como única opción de tener mejores oportunidades porque migrar de tu pueblo tiene que ser una decisión personal y no una necesidad por eso esta cumbre además de mostrar la unidad de los cruceños respecto al derecho que tenemos de un censo justo transparente y oportuno en el marco de la ley debe ser el inicio de un trabajo organizado para una propuesta de pacto fiscal pero no pensando en el bolsillo de las entidades territoriales autónomas que hoy representamos en el rédito político o en el rédito político que se puede hacer con esos recursos adicionales sino pensando en la gente en el territorio y en sus potencialidades pero no quiero esplayarme en la importancia de la realización del censo cosas que ya todos ustedes conocen sino que las acciones sean concretas a las que nos expusen cada vez más para poder poner en su lugar al centralismo hay varios puntos que se han mencionado a lo largo de esta intervención y que a mi concuerdo deben estar incorporadas en la resolución de esta cumbre pero para no ahondar en ellos voy a permitirme considerar los siguientes puntos primero la historia de éxito de Santa Cruz se forja en la carencia de la ausencia del centralismo y de la capacidad para salir adelante con esa misma ausencia que tiene el centralismo en otras palabras el centralismo no nos da condiciones y nosotros nuestros abuelos nuestros padres se crearon solo las condiciones para el desarrollo como la luz agua teléfono que son solo uno de los ejemplos exitosos de esta forma de reemplazar la ausencia del Estado con trabajo y esfuerzo conjunto por eso desde el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz asumiremos el uso pleno de las competencias que nos faculta la constitución y las leyes y a través de nuestro instituto cruceño de estadística construiremos un sistema estadístico departamental real y existente hasta el momento un sistema que ofrezca a nuestra sociedad datos indicadores oportunos y periódicos que se van a dar este año realizaremos y entregaremos a Santa Cruz el primer levantamiento estadístico departamental que nos dará datos precíficos de la provincia así como también nos van a dar respuesta en otros indicadores sociales y económicos además que no nos van a poder engañar con los resultados del censo cuando se haga los cruceños salen a las calles cuando se cansan de las abusivas y mentiras del centralismo debemos salir de esta cumbre con el mandato de instalar inmediato las mesas de trabajo y construir juntos en una unidad con esa nueva propuesta de pacto fiscal no como en el pasado dos, tres o cuatro propuestas sino una sola en base a la unidad de los presentes el día de hoy los datos los datos del armamento estadístico departamental que llevaremos adelante nos servirán de insumo básico a este y este necesario momento y fundamentalmente el trabajo que asumiremos desde este año y de aquí para adelante en todos los años les aseguro que no existe un alcalde un autoridad o ciudadano de este país que no esté de acuerdo con que la actual repartición de recursos económicos del estado está mal que no tiene ninguna relación con las competencias que la constitución faculta a las entidades territoriales autónomas y que debe cambiarse el beneficio de la gente empecemos a construir ese verdadero cambio en Bolivia no nos olvidemos que desde hace mucho tiempo empezamos una larga lucha importante dura dura porque a diferencia de hace algunos años las instituciones apoyaban con condiciones personas que hoy día muchos les tienen miedo al gobierno muchos les tienen miedo al gobierno y no participan pero les aseguro que la semilla que hemos sentado y venimos sembrando en Covicia para poder tener una Santa Cruz Federal está firme ¡Feratismo! 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 En cuanto a los sectores y a las instituciones y a muchas autoridades, creo que queda clara la necesidad de respetar el censo del 2022, no el del 2023 y bajo ninguna circunstancia el censo del 2024. En este sentido, parece que nos veremos una vez más en las calles para defender nuestro ¡A los 5! 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 Parece que nos veremos una vez más en las calles para que podamos hacer respetar nuestros derechos y el desarrollo de nuestro pueblo y los recursos que nos corresponden. De manera escalonada, semana tras semana, iniciando desde este viernes 22 de julio, planteo un paro ¡A los 5! 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 ¡A los Cuando nos cansamos de exigir, cuando nos cansamos de pedir, es que Santa Cruz siempre empiece a decidir. Y ese mensaje es el que tenemos que llevarle a toda Bolivia, que esta Santa Cruz no solamente ha cambiado las grandes cosas de la historia que ha dado beneficio a nuestro país, sino que Santa Cruz es y será siempre la esperanza de Bolivia por la democracia y los derechos del ciudadano. Sepan que su gobernación, y quiero reflejar el sentimiento de todas las autoridades que están presentes, estarán con su pueblo apoyando las demandas de nuestra región y asumiendo el costo que sea necesario para esas acciones. Y bueno, debo reconocer una vez más, con mucha alegría, poder tener a mi pueblo unido una vez más. ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! También decirle a las autoridades presentes que están acá, extenderle la mano y el compromiso leal a todas y a cada una de las autoridades, señor rector, señor alcalde, presidente del consejo, presidente cívico, siempre estuvimos de frente, sin esconder las manos. Ahora volveremos a estar dándole el respaldo necesario para que este paro sea contundente. ¡Unido! ¡Unido! que se han hecho presentes para dar la fortaleza y que en unidad podamos apoyar a nuestro grupo y bajo la misma unidad podamos vernos en las calles una vez más y lograr el objetivo lo antes posible.